La verdad que estamos ahí, estamos trabajando, ya creemos que hoy superaremos los 10.000 niños vacunados, al cierre de ayer llegamos 9.800, vamos con un 34% de niños y niñas vacunados en la provincia, todavía nos queda esta segunda parte para poder llegar a nuestro objetivo, tenemos 28.000 niños para vacunar, niños y niñas. Recordar esto, que es para la población de 13 meses a 4 años inclusive, poder convocar a todas las familias que se acerquen a sus centros de salud, en la provincia se han dispuesto los centros de salud más los vacunatorios de la obra social ceros con horario extendido, más acciones que se realizan los fines de semana en los distintos lugares para llegar con este objetivo. También se está trabajando en las escuelas, en los comedores infantiles y con distintos actores que faciliten esto, que las familias puedan acceder a esto. Recordar también la importancia de esta dosis adicional, que es una dosis adicional de dos vacunas, la triple viral y la vacuna contra la polio, que es la IPV. De los chicos censados, que más o menos en las edades de 13 a 4 años, son más o menos 490 a 500 chicos censados y hasta ayer se vacunaron 322 chicos. El primer día fueron 45 vacunados. Después, bueno, más o menos un promedio de 25 o 30 chicos por día, o sea, el horario es de 8 a 18, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Además también, bueno, se ha hecho por ahí en terreno, en la feria, también tenemos la página del Facebook para que la gente se interiorice de que saben dónde estamos, por ejemplo, para vacunar, como los estamos por ahí necesitando de que por ahí vengan más a vacunarse y no por ahí tener que ir a buscarlos.